15 años 1. Ady a Chaco no es invencible Ahorita lo has revinrado 唱emos los vigilantes Te ayudamos y si puede consiguírnos un malete A ver Listo LOL, no tengo créditos A ver, ven acá, hombre Espérate, espérate Ya, listo Destruida ¿Dónde están ustedes? A ver A ver, ayuda a Robert Ayuda a Robert Ya que ustedes saben más de eso de casa, yo ahorita ya no sé nada ¿Qué protege, no era? Ah, tú tienes la sierra Tú eres el manco aquí Ya hay un clan en la mía A ver, clime ¿Ya climearon? Clime Ya, ya, ya ¿Dónde está el Metal Sheep? Yo tengo el Metal Sheep Ahí tiró Scramental Ocar, 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 ocar Con esto te saco pico, mira Tira rayitos A ver, a ver No, no, no ¿Quién está, Johnny's Venger? Alguien tiene una cinta Mando bien, está acá cerca, eh Eh, eh, silencio, silencio, silencio Silencio, silencio Hay alguien Hay alguien, hay alguien, hay alguien Lo veo en el... Salgo yo, salgo yo A ver, espérate A ver, espérate Abra la puerta, es que si se quiere meter yo lo reviento acá Tom, ¿cómo que tienes tantas armas? No, no está, no está, no está, ya se fue No creo Ah, va a caer una hidrotenscopio en 7 Vamos a ir cubriendo la zona No veo a nadie, eh Veo alguien, veo alguien, se viene alguien, se viene alguien Todos a la casa, todos a la casa, están en el agua Son dos Son dos Vengan, vengan Estamos en la casa, todos a la casa Está en el agua Sube, sube, sube Ahí hay donde veo contigo el hidrotenscopio Ahí veo uno Sí, rápido, rápido, yo no tengo Ya está en cajas, eh Vengan No tengo mira... Mira... Telescopica ¿Quién me... ¿Quién me da una mira telescopica? No tengo Lo veo, lo veo, lo veo Yo no tengo mira para mirar Ayuden, ayuden, vengan Son tres, no jodan No tengo armas Ya lo maté ¿Ya lo mataste? No, 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 sigue vivo, sigue vivo No, no puedo salir Se va para arriba, se va para... A ver, voy yo, la hacha, come Vamos, arriba, 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 ven Acá Arriba, en el agua, en el agua En el agua, a ver ¿Dónde está el lujo, pibí? Aquí está Andita No lo veo, en serio, eh Me falta un poco Me metí una yema Creo que le desmorre, por favor Te cuido, Don Gold Eh, ok Dos cosas Primera, no están en el agua No lo veo No sé, ya se hizo barra home La segunda estaba recogiendo la hidro ¿Por qué me hicieron venir? ¡Atrás tuyo, atrás tuyo! Mira, mira, mira Hello 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 Acá, acá, hola Hola En el peor ya no queda nada Solo mitad de ropa Pendejo eres ¿Cómo te llamaba el que mate? Eh, buggy buggy Eh, 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 ¿quién dispara? Yo, yo estaba disparando Le estaba matando a los zombies, ya ¿Cuántos eran? Dieron que eran dos Dieron que eran dos Oh, ya. Oh, ya. Now hay un agua, eh. Ahora tengo que ir atrás a los ojos. Oh, ya. ¿Qué? Oh, ya. Oh, ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Barrajame! ¡Rápido todos! ¡Todo! ¡Barrajame! ¡Barrajame! y a disparar ¿En el cuarto, Doris? ¡Barrajame! En el cuarto están ¡En el cuarto! ¡Está en la casa! ¿Hicieron la puerta? ¡Ya se quedan cerrados! ¡Sí! ¡Barrajame! ¡Barrajame! Pero que la puerta es de madera la buena vida No, la puerta es de metal Es de metal No, la de garaje, la de garaje, la pueden abrir Ya, esa, pero no pueden salir Todo es metal Ahí llevo, ahí llevo, ahí llevo y campeo No, me mato No, ahí debe estar, ahí debe estar Me mato Pudieron salir, no están acá Por donde muriste Renato, por donde muriste eh Por el agua Acá, acá, acá Ahí están, están en un tanque LOL Esta me gusta, que Que carajo Ah, pendejo, ya no mataron Son tres, son tres Son tres, son tres Me vieron, me vieron Me voy, me voy La retiro, la retiro Vieja, les dije que pueden salir, la puerta es de madera Que no es de madera, son de metal Pues cierrala, cierrala Cierra la puerta, cierrala No 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 I No Cierra la puerta, cierrala la fu***** puerta Nos está, nos está rodeando Y Espera, espera, yo ahorita lo Lo mato, ok Ve, que ser Ve, que ser ¿Qué kit da arma? ¿Qué kit da arma? Ah, kit soldier, kit killer No, el kit killer no da arma Sí, te da un batejito Mi monito Ah, pero no, armas de juego, güey Vigilen, vigilen, vigilen Vigilen Vigilo, vigilo Vigila bien Te jodió Vigila, vigila, vigila Vigila, vigila Estoy vigilando, güey Acá está Te jodió ¿Para qué haces eso? Pregunto Para que no salga Para que nunca más vuelva a salir Pobrecito, bien malo Ay, fuck you, fuck you Vigila, vigila y la otra entrada Lo voy a reventar La puerta, la puerta trasera, eh Sí, la otra puerta, la otra puerta Yo estoy acá en la otra puerta Estoy esperando a que salga, güey Ay, marco, ahí le dice Salga, salga, vamos a ser amigo Ay, cabrona Lo mataron a Abel No, yo lo maté a Abel Te mataron a Abel Destruye la cama Hay un tipo acá dentro, eh Agarra todo y destruye Ah, acaso que me creí, me creí Salió, todo salió Ay, me dejó desangrando, güey Agarra la motosierra, matalo, matalo Que ahorita me muero Ya, ya lo maté A ver, el haz TPA, Michael No, el te mataron Sí, me metí con una motosierra TPA, Mike Manda, manda, TPA Rápido, güey Ya, güey, ya Uno Vale, llegó ahora sí el fucking up ¿Cómo estamos? Ven, ven, don't work, ven Nada Fucking, pero no vamos Ven, ven Está prohibido hacer esto No, 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 ahí, ahí, ahí Ayúden, ayúden Que vasón, que no vas a estar Vamos, amigo, güey Que te van, que te van, que te van, que te van, que te van Vamos, nigga, vamos, vamos Hello, hello No, no, no No, no, no No, malo Vamos, vamos, vamos Creo que ahí sale su casita, eh Entra Ya, ya voy, ya voy, espérate Métete, métete Ya, me estoy, destruye la cama, destruye la cama No, 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 ya, 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 la mato La mato ¡Eso! Lo maté yo ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¡Ah, LOL! Ya está dentro del estrio ya ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¡Gustarme! ¡Lo mataron! ¡LOL! ¡LOL! ¡Un helicóptero! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡LOL! ¡Ocultense! ¡Ocultense! ¡Ocultense todos! ¡Le robo el helicóptero! ¡Ey! 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 ¡No hables! ¡No hables! ¡Déjamelo! 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 ¡Vamooo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Espérate! ¡Esperate! ¡Aguarda! ¡Aguarda! ¡El helicóptero va a aterrizar allá! ¡Se metió dentro! ¡Me jodió! ¡Ya! ¡Muchachos! ¡El helicóptero aterrizó en el otro lado! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Es el tipo que nos mató! ¡Voy a robarle! ¡Voy a robarle el helicóptero! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! Entiendo, güey. ¿Por qué? Porque ahí está a vuelticio. Es que tengo el skill de correr. Voy más rápido corriendo. Ah... ¿Cómo es que llama ese? ¿Cardio? ¿O ejercicio? Ejercicio para correr. Y para recuperarlo el... Cardio. Vamos a correr más rápido. No encuentran el helicóptero. ¡Lol! ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Sí, explotó el helicóptero. ¡Acá hay una casa, muchachos! ¡Manden TP todos! ¡Acá está la casa! ¡Acá está la casa! Primero el helicóptero. ¿De qué no sirve si no podemos... No demos nada para... A ver, a ver. Estamos en comandos, ¿cierto? Macos. En realidad no tengo gps, pero... ¡Oh! ¡Manden TP! ¡Manden TP! ¡Hay cosas, hay cosas! ¡Manden TP! ¡Que ya! ¡Se ha quitado la idol! ¿Pero para qué? ¡Gritad! A ver, Don! ¡Aceptame TP! ¡Aceptame TP! ¡Una machila! ¡Las TP! ¡Don! ¡Aceptame! ¡Aviante! ¡No! ¡Acá está Bel! ¡Acá está Bel! ¡Vamos a comandos! ¡Uy! ¡Un billete! ¡Acá Bel! ¡Mira! ¡Acá está la casa! ¡Un mapita! ¡Deme un arma o algo! Que no tengo nada. No tengo tampoco. Yo me llevo un mapita. No hay arma, ¿eh? No han llevado, creo. Yo me llevo un galón, por si acaso. Ahorita contesto y me están llamando. ¡Lol! No tengo el 6 armas. Bueno, tengo que volver de un mod. Oh, coge eso. Pastel. Pastel. ¿Lol? ¿Alguien cargó? No. ¿Quién cargó armas? Acá había una mochila. Una mochila, digo. No, yo no he cargado armas. Te pegan, Mako. ¿Acepta? Sí, sí, sí. Hay alguien acá. ¿Quién puso un...? Algo de madera. Nadie, ¿eh? Nadie no puesto nada. Sí, acá está. Hay un GPS. ¡Mako, acepta! Ve, ¿los billetes para qué son? Pregunto. A ver, voy yo. Voy a buscar. Ya, mándame. ¿Dónde estás? ¡Mándame! ¡Ven aquí! Andá, VTP. ¡Ahí ve! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien. ¡Ahí en arriba! ¡Sí! ¡Ahí hay alguien! Sí, ahí, 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 ahí. Sí, ahí, ahí... Sí, 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 sí. Madre mía... Madre mía, Willy. Madre mía, Willy... ¿Dónde está Willy? Vale, eh... Me he encontrado... Me he encontrado una grizzly. Esperate, voy a hacer un puente para arriba ¿Dónde está? Ah, ya hay que llegar a comprar La crisis es a Don Él es bueno con su camper ¿Quién es Don? Yo no campeo, yo estoy acá Estoy yendo ¿Quién es Madera? Pásame uno ¿Quién está viendo Madera? ¿Quién está viendo Madera? Yo le doy Yo, yo, yo ¿Quién es yo? Don Don bueno te mando te pelas te vea a oscar mira 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 la espalda tengo ya tengo ya encargó a alguien cargó arma ya te acepte ya tengo una matamore matamore yo tengo una mira de esta mira rarita se olvidó su nombre cross ten cuidado tengo yo hago el puente tenga tenga esta motosierra todavía todavía hay allá arriba primero espera para cerrar esa entrada esta entrada debo cerrarla para que no puedan salir pero hazlo bien pendejo mira 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 No, pero pueden sacar una pared A ver, déjame revisar algo Ahora sí Vale, a ver, no tienen ventanas Escuché que están caminando adentro, eh Hello, hello Pásame para construir un puente Acá, 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 acá Dame la mira, dame la mira No, dame la mira a mí Yo tengo una grizzly, tío, dame una mira Yo soy más pro, loco Oscar, ¿qué haces? Así no se ve un puente Nada, me la mira Ahí ya la tiré Michael Que la cojas, tío, que la cojas ¿Dónde está la...? Buen chico, buen chico Después te doy tu caramelo Ah, tenla, tenla, acá está A ver Acá estoy, acá estoy Allá, allá, allá ¿Quién disparó? Abel, Abel, Abel fue ¿Seguro? Sí Voy a ver Vale ¿Quién quiere una mascarita para la cabeza? ¿Alguien? No Ay, Dios mío Porque no sabes con qué fuentes No, no se puede subir 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 ¡Ay, Michael! ¡Michael, no suba! ¿Por qué no suba a subir? ¡Listo, ahí está! ¿Ustedes cómo se supone que vamos a dañar el techo o qué vamos a hacer? Vamos a poner una camita ahí, arribita. Oscar, Oscar. ¿Dónde están? Eh... Usted, señor. Deja... Pásenme el coso a mí, yo lo construyo. ¡No lo construyo, no lo construyo! ¡No lo construyo, no lo construyo! A ver, pásenme el coso, yo lo construyo, que tú lo haces como el orden. ¡Lol, me están llamando! ¡Qué mierda! ¡No me asustes, cabrón! ¡Lol! ¡Alguien cargó, alguien cargó! ¡Cabrón! ¡Yo sí, yo sí, yo sí! ¡Yo cargué, yo cargué! ¡Cabrón! ¡Una... ¿Una coseta? ¡Una risa! ¡Cabrón! ¡12, 7! ¡Desarma el mot! ¡Cabrón! ¡Jabrón! ¡Jabrón! ¡Calle, Michael! ¡Ten cuidado! Hay... Hay pinchos, eh. Pásenme la motosierra para romperlas. ¡Se ha muerto alguien, ves! ¡Se ha muerto alguien a la subida subiendo! ¡Aquí se murió! ¡Se murió, ve! ¡Jajaja! 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 ¡Fuerte! ¡Kick medical! ¡Jajaja! ¡Ya están tus cosas, ve! ¡Rápido, güey! ¿Cuál es el kick? ¡Me voy a des... ¡Me estoy ensangrando! Ay! ¡Ten, ten, ten! ¡Ten eso! ¡Ten eso! ¡Ten eso! ¡Ten eso! ¡Ten eso! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Déjate, güey! ¡Ay! ¡Te curé! ¡No, no! Todavía, todavía. ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Gracias! ¿De nuevo? ¿Qué pasa con la vez? ¡Que me... ¡Que! ¡Que! ¡Que me la voy! ¡Ay, se lo rompeo! Pobre Abel A ver, después me voy a matar a Oscar ¿Cómo? Necesito lana o algo así para... Digo, tela para hacer la cama A ver, ¿qué hay? ¿Qué kits hay? Mira, abajo hay un montón de tela De Abel ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Lol! 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 ¡Ahí me pego! ¡Me pego! ¡¿Quién tiene ventaja, tío?! ¡Hay un pincho ahí entre la cosa de haber pincho! No sé quién le puso pincho ¡Loo! ¡Me muero! ¡Arriba! 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 ¡No puede sacaron! ¡Te pego a Dongol! ¡Acepta! Me caí, me caí, me caí, me caí Acepta, perfecta Muerto Lo mate, lo mate, había un tipo que estaba saliendo Hagan rápido las cosas que esta saliendo el tipo Espérate que hay un pincho aquí de no se que llena Ya esta Quien coloco eso ahí Ten cuidado con estas cositas Quien coloco eso ahí Marco para mi cojito Coge, coge, coge todo Tío, no tenia la necesidad de dañarlo Lo puedas quitar normal Ya esta Termina rápido que ahorita salí un tipo de vestido de zombie O sea es premium Hay un premium ahí Quitan la pared, eh, podemos entrar Hagan rápido las cosas Pero yo te veo allá, Marco No tengo madera, no tengo madera Por eso yo estoy campeando acá No tengo madera, no tengo madera Ah, Macus, mandate Me dijo Albert Coño Neta Es la A, T, P, A, A Ya, uno, dos, pues si estas aquí tío Estas aquí al frente mio Quírate Le estoy cubriendo Quírate La toque Índo Bueno, la, una